¿Cómo hacer las cosas más eficientes y más sostenibles? La alianza con EcoCopters es fundamental porque encontramos una empresa hermana en lo que tiene que ver con su mirada desde el medio ambiente, desde la tecnología, desde la seguridad. Así que es realmente importante y trascendente lo que estamos haciendo ahora. Es un proyecto que cae dentro de las políticas de sustentabilidad hoy día que tenemos todas las organizaciones. Como les decía hoy día, ya no basta tener solamente también una responsabilidad social empresarial. Tiene que tener una política de sustentabilidad integral en donde este tipo de proyecto conversa y va en conjunto con esto. En Chile en general, culturalmente todos quieren ser los primeros segundos, ¿cierto? Nadie quiere ser el primer primero. Entonces estamos súper contentos de verdad de marcar un hito en técnicas de lavado, en una actividad que es tan clave. Y trabajar en conjunto con todas las empresas de prestigio y ojalá que esto efectivamente se pueda escalar y se pueda transformar en un estándar, que es lo que buscamos. Vamos a partir lavando los aisladores, pero esperemos después poder seguir trabajando en conjunto con EcoCopters para poder hacer otro tipo de servicios donde se mezcle el expertise de nosotros en tanto mantenimiento de línea como el expertise de EcoCopter en todo lo que es aeronáutica. Yo creo que vamos a poder ser un gran aporte a la industria de la transmisión eléctrica. Dos palabras, innovación y colaboración. Primero que innovación no es solo crear algo nuevo completamente, también innovar es traer tecnología que a lo mejor no tenemos ahora en el país, traerla y probarla. Colaborando logramos crear valor. Gracias a Translec que nos prestó sus líneas poder llevar a cabo estas pruebas, esta demostración. Y creo que es el punto de vista inicial de algo bien interesante, de una alianza bien importante que se va a generar entre otras compañías y que busca ser un agente entre otras compañías importante todo el año para la industria de energía.